Y seguimos en este especial maravilloso de nuestra casa de BTV, precisamente para ayudar a nuestra gente, a nuestra gente que quiere más información con referencia a los TPS, a los permisos de trabajo, a tener seguridad y estabilidad en este maravilloso país. Así es, celebrando la migración. Y precisamente tenemos un invitado especial que también migró, ha hecho vida en este país y ha demostrado que su talento es suficiente para brillar donde sea que esté. ¡Algantina sin bajar! Vamos a darle la bienvenida a Karim Taura. Gracias, Karim. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento. Siempre uno... La música une, ¿viste? Así que siempre que uno tenga la opción, la posibilidad de hacer música, estamos felices. Pueden compartirla con los amigos. Así es. Son muchos años que realmente usted está acá en los Estados Unidos y que ha logrado hacer una construcción de su carrera, pero trayendo, por supuesto, esa música hermosa desde allá, del sur, desde la Argentina. ¿Cómo ha sido realmente esa creación de colección con este país? Difícil. Ajá. Porque primero yo vengo de la Patagonia. Claro. Allá bien al sur. No solamente de... O sea, Argentina es... Casi todos vienen de Buenos Aires o de la zona de Mendoza, pero yo vengo mucho más al sur, de la Patagonia. Pero hacer folclore clásico de cualquier país de Sudamérica en Estados Unidos no es fácil por la música que se escucha más en Miami, ¿no? Que es una ciudad mucho más caribeña o caribeña de por sí. Pero bueno, fuimos construyendo, como vos dijiste, André, construyendo paso a paso nuestra línea de canciones. La gente nos empezó a conocer. Y bueno, la gente ya sabe qué es lo que yo me dedico en cuanto a las canciones. Entonces, sí, estamos tratando de mantener un perfil, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre es una tarea cultural tratar de mostrarle al mundo lo que uno trae. Y en una ciudad de tanto crisol, de tantas mezclas, es también como un trabajo de hormiguita, ¿no? Como de ir arando. Pero ¿cuál de todas tus canciones es esa que la gente te pide sin cesar? Hay un par, pero últimamente hay una que está sonando mucho en muchos amigos de diferentes países, incluso en Argentina, que se llama Cambiar de Vida. Es una canción que nació hace cuatro o cinco años con la historia de todos nosotros. La historia que tenemos de estar en nuestros países, a lo mejor, como decimos en la Argentina, remando en dulce de leche. O sea, viste, estás estancado. O sea, esa canción nació con esa impronta de decir, bueno, tenemos que hacer algo porque esto no da para mal. Esa es una canción que ha tenido mucho éxito últimamente. Karim, pero hay una realidad, es que muchos de otros países se han conectado con la Argentina, precisamente por el fútbol, por Messi, por los triunfos, además, que le han dado no solamente a la Argentina, sino a toda Latinoamérica. Y yo creo que sí, que Miami cada día abraza más la cultura argentina. Son más los lugares para que la gente precisamente conozca la música, el arte, el detenimiento y la gastronomía. Sí, Messi va mucho más allá del deporte. Messi ya pasa a ser un ícono mundial, no es argentino, ya Messi. Sí, ya es del mundo. De hecho, yo le compuse una canción cuando vino él acá a Miami, antes de que me decían de lo traer a una radio, ¿vos hiciste esta canción hablando del campeonato del Inter antes de que se haga campeón del Inter? Le digo, sí, yo se la compuse dos o tres días antes de que se haga campeón del Inter. Y la pasaron mucho también por acá por la radio y en Argentina. No, pero yo soy muy imprudente y yo necesito saber cómo suena esa canción dedicada a Messi. Después yo le hice una versión argentina, pero esta es la versión original que nació acá en... Ok. Bueno, perdón por la financiación. El Inter de Miami es una fiesta, es una locura de verdad. Es que ya llegó el mejor del mundo, con todo su talento y humildad. Messi, Messi, gracias por tanta felicidad. Messi, Messi, con el Inter hasta la final. ¡Bravo! Pregunta terrible, pero yo la tengo que hacer. Yo te voy a poner... Ajá. Aquí ganaremos más de un enemigo. ¡Ademigo! Messi o Maradona. Que son malas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ve su maradona! ¡No oiga el corazón! ¡Su peces, su peces! Mirá, yo lo elegiría a Diego, pero yo voy a elegir a Messi porque es un conjunto de todos. No solamente de lo que es la persona dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Claro, claro. Con Messi, indudablemente, todos sentimos orgullo. Por lo que es la familia, por lo que es él como persona, por lo que es, por supuesto, como deportista. Maradona, como deportista, fue el número uno, pero deja mucho que desear en la parte personal, en la parte... Entonces, si yo tengo que elegir en un todo, bueno, me quedo con Leo, claro. Yo me quedo contigo, Karen. Me quedo contigo por tu carrera, por tus canciones, por todo lo maravilloso que haces. Pero, precisamente, me voy a quedar contigo porque el sábado tenemos una presentación especial a la que quiero invitar a la gente. Dedicada para ustedes, para las mujeres. Al ser humano más maravilloso de la Tierra y en sus diferentes facetas. Le vamos a cantar a la mamá, a la esposa, a la hermana, a la hija. O sea, a la mujer y a la emprendedora y a la luchadora, ¿no? Eso ya sabemos que es una emprendedora compulsiva y una luchadora compulsiva. ¿Dónde, cómo y cuándo, Karen? ¿Dónde? 1014 71 Street, de Miami Beach. Se llama Bodegón 71. Claro, claro. Es un bodegón como los de Buenos Aires, como Santé. Ay, qué maravilla. Se come maravillosamente. Pasan el sábado 9 a las 8 y media de la tarde de la noche en Bodegón 71. Bueno, hay una canción de la que nos estabas hablando. Y habla un poco de la vida de los migrantes. Y como eso es lo que nos ocupa el día de hoy, yo te voy a pedir que nos cantes, por favor. Y con esto nos vamos a despedir. Antes te voy a pedir tus redes. ¿Cómo te ubica la gente? Karil Paura. Como suena así, Karil Paura. Estoy en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales y las plataformas digitales como Karil Paura. Perfecto, maravilloso. Ahora sí, ese tema, para con este tema hacer una pequeña pausa acá en Chica al Día. Muchas gracias, chicos. A la orden. Cambiar de vida. Un camino sin salida, un amor que ya se va. Una herida siempre abierta, que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, que es difícil continuar. Y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No hay razón para quedar, si nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Llenaré el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Perdón. 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 Perdón.